Bueno, hay un tema que a todo el mundo le gusta o quiere saber pero no tiene mucho conocimiento y como sabemos eso en la Caja Verde, hemos invitado a Yudel Caparra, quien tiene mucho tiempo en el área financiera. Ahora, Yudel, ¿qué? ¿Cómo estás? Hola, Lisbeth. Bien, gracias por invitarme. Encantada de que accedieras a esta invitación que te hemos hecho. Pero antes de entrar así en el tema central del programa, dale pues un review a todos los que nos están viendo de todos los años de experiencia que tú tienes ya en la área financiera. Sí, ya tengo más de 15 años en el área de contabilidad y finanzas. Soy licenciada en contabilidad y tengo una maestría en finanzas, en administración financiera. Y nada, llevo casi 10 años para una corporación donde veo diferentes marcas, diferentes industrias, llamamos retail, bienes raíces y fat food. Y la verdad es que me encanta el mundo de las finanzas y el mundo de las organizaciones y los negocios. Y la verdad que vemos que te encanta bastante porque has creado también una página en Facebook llamada Finanzas en Control. Entonces, háblame de ese compartir de experiencias que tú haces a través de esa red social. Bueno, Finanzas en Control realmente es una motivación que tuve. La parte de finanzas personales llega a mí como un llamado. Básicamente, yo soy cristiana católica y dentro de lo que uno aprende, uno sabe que el darse un poquito a los demás es algo muy importante. Entonces, realmente por ahí vino la motivación. Siempre en la oficina, en la familia, la gente... Te está llamando, mira, Yudelka, yo creo que tú me ayudas con el... Sí, me veían como fue una referencia. Compárteme la hoja de presupuesto que tú llevas personal. Y entonces, yo dije, bueno, la gente como que tiene esa necesidad. Además de eso, la CEO de la empresa, nosotros donde laboramos tenemos una cultura muy bonita, que se habla de ser y hacer feliz. Entonces, ella realmente siempre me había pedido que hiciera un taller de finanzas para los colaboradores, sobre todo para el personal de línea, para que le diera un mejor uso a sus recursos. Y de ahí me motivé. Le creé un taller de finanzas personales. La gente salió súper motivado y entonces decidí también crear la página en Facebook. ¿Y has pensado en algún momento llevar esos talleres, ya hacerlo más abierto para que entonces puedan acercar y tengan más conocimiento en el área financiera a todas las personas que te siguen a través de la página de Facebook? Sí, de hecho, es un proyecto que estoy viendo con mi hermana, que tiene una empresa de relaciones públicas. Y que sí, estamos estudiando todas esas inquietudes y esa parte para ver cómo lo pudiéramos lanzar en algún momento. Qué bueno escuchar eso. Dijiste un punto ahí de que las personas te dicen que le compartas tu hoja de presupuesto. ¿Cómo es esa división que tienes? Bueno, mira, presupuestar y organizar los gastos es el primer paso que tiene que dar cualquier persona que le interese llevar realmente sus finanzas personales de una manera adecuada. Entonces, mi esposo y yo también traigo a colación a mi esposo porque los dos somos financieros. Ah, pero hay mucha organización en ese caso. Sí. De hecho, desde que nos casamos yo fui asignada a la gerente financiera del hogar y realmente tratamos de que no seamos, como dice el refrán, que en casa de Herrero cuchillito de palo. Tratamos de que no fuese así, sino que profesáramos en la casa lo mismo que hacemos en los trabajos. Y realmente para nosotros es una prioridad el tener las finanzas personales organizadas. Y la hoja de presupuesto es algo que toda persona tiene que hacer, ya sea en una hoja electrónica de Excel, ya sea en una libreta, donde se sienta más cómodo pero que lo pueda hacer de una forma consistente. Esta hoja de presupuesto no es más que listar todos tus ingresos, es como lo que te da la visión real de qué es todo lo que te llega de ingreso y qué es todo lo que tú gastas para con ellos así poder fijarte objetivos y de ahí entonces empezar el tema del ahorro que sé que lo vamos a tocar ya un poquito más adelante. No, me imagino que en esa hoja que se realiza de presupuesto, uno sabe en qué gastan las cosas, porque un ejemplo, las personas que trabajamos fuera de casa, que tenemos lo que comer fuera de casa, quizás si no hacemos ese balance, gastamos un porcentaje muy elevado de nuestro sueldo en comida y cosas que necesariamente podríamos rebajarle un poquito, porque si hacemos algo en casa, un ejemplo, ya una lonchera, estamos ahorrando dinero, ¿no? Sí, precisamente de eso se trata. La hoja te ayuda primero a tener como esa conciencia, ¿verdad? Es como una conversación contigo mismo donde tú puedes listar exactamente todo lo que gasta y de inicio a la mente te llegan cosas que son muy obvias, el alquiler de la casa, a lo mejor colegio de los niños, lo que tienen niños, los que no, los que pagan escuela o cursos extracurriculares. Hay cosas que son muy obvias, pero cuando haces un balance, de repente, entre lo que ganas y esa parte obvia, te das cuenta, wow, pero me queda mucho dinero, ¿dónde está? Entonces ahí realmente eso te ayuda a hacer conciencia de cuáles son esas cosas en las que estás gastando en la mayoría de ocasiones por impulso que no te estás dando cuenta y no lo estás controlando. Entonces la hoja se trata de eso, es un presupuesto que se hace una proyección, de hecho se maneja anual, porque es muy fácil tú poder listar en todo lo que gastas y luego arrastrarlo y hacer la proyección anual. Y lo más importante es ir viendo de lo que yo dije que iba a gastar, realmente qué gasté, para ahí poder ir ajustando en qué es que se nos está yendo la mano. A veces, bueno, se escucha como un poquito complicado, como que llevar todo ese inventario, por así decir, y por el hecho de que nos engañamos nosotros mismos con nuestros gastos. Entonces, ya que con su esposo pues llevan esa organización, yo creo que debemos de tocar el tema también de cuando están en pareja, que se esconden los gastos, yo creo que eso no se debería de quedar ese tema, de que se esconden los gastos y entonces cae la balanza mucho más de peso para la otra persona que sí está un poquito más clara en la relación en cuanto a sus gastos. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, mira, las finanzas, como tú dices, tienen muchas versiones, ¿verdad? Podemos hablar de finanzas para los jóvenes, finanzas a lo mejor para los niños y finanzas para las parejas. Ese es un tema muy importante. De hecho, lo toco en el taller y es un tema que desde una vez, sobre todo los hombres, me dicen, ¿cómo así? Que seamos sinceros y expongamos todo, digo yo así. Mi primer consejo es que realmente la finanza tiene que ir de la mano con el concepto de familia. Es decir, cuando uno decide unir su vida a una persona, uno está decidiendo levantarse todos los días con esa persona y seguir un mismo destino. Entonces, así mismo tiene que ser el manejo del dinero. Lo primero es que se tiene que ser sumamente honesto. Particularmente en mi familia y a nosotros no nos gusta decir que tú pagas la luz y yo pago el agua. Realmente se crece mucho más cuando somos la suma de dos. Es decir, cuando todo se ve como un todo. Entonces, cuando la sumatoria de todo de la casa es dividirlo entre dos. Exacto. Es como, por ejemplo, en mi casa no es lo que yo gano y lo que tú ganas, sino lo que ganamos. Entonces, hablamos primero de unos ingresos en conjunto, se hace la planificación de cuál es la proyección de ahorro para crecimiento y luego ya vemos los gastos para controlar. Es muy importante que no hablemos de ingresos, gastos y lo que me queda ahorro. No, sino primero lo que me ingresa y lo que voy a ahorrar y después lo que me queda es lo que tengo que planificar para gastar. Y ese es mi consejo para la pareja, que realmente la suma del todo es mejor que el yo individual. Eso es muy importante resaltar. Yulica, a tu entender, ¿qué tú piensas o cuáles piensas que son las mayores debilidades de la cultura financiera del dominicano? Bueno, mira, lo primero definitivamente es el tema del currículum, ¿verdad? De las escuelas. Realmente en las escuelas no nos enseñan finanzas personales, nos enseñan materias de manera general. Sin embargo, no se nos enseña acerca de una administración personal. Creo que eso está cambiando un poquito porque ahora en las escuelas se habla mucho de emprendurismo y de hecho las mismas instituciones financieras están teniendo mucho más empeño en el tema de la educación financiera. Creo que por ahí empieza la debilidad. Creo que llevamos un modelo mucho de lo que hemos aprendido, ¿verdad? De lo que heredamos de nuestros padres, que básicamente es un modelo de que me preocupo porque mis hijos estudian para que consigan un trabajo y ya como que con eso se corona el éxito. No hay una educación basada en propósito de ahorro para realmente lograr cosas mucho más allá. Entonces entiendo que la debilidad empieza en el currículum, que deberíamos variarlo un poquito. Hay un aspecto muy importante que incluso en una pequeña reunióncita que tuvimos todos, dijeron, no puedes dejar esta pregunta. Y es el tema de las deudas. Una de las principales cosas que comentaron en la reunión que tuvimos fue, por lo general la gente sale de un problema pero buscando otro problema. Me explico, voy a salir de esta deuda pero voy a tomar un préstamo para salir de esta deuda. Entonces, en general, ¿cuál sería la mejor forma de uno poder pagar las deudas que tiene sin liarse mucho más y irse más en el fondo? Mira, las deudas, ese es otro tema bastante amplio. Lo primero es que para irlo hablando como en un orden, yo clasifico las deudas en deudas malas y en deudas buenas. Hay muchos financieros que aconsejan, no, no se endeuden, no es bueno endeudarse. Yo la clasifico en buenas y malas. Yo primero te voy a hablar de las malas, de las que no se deberían tener. Lo primero es que no es aconsejable tener deudas de financiamiento con tarjetas de crédito. El financiarse con una tarjeta de crédito es uno de los intereses más altos que existe en el mercado financiero. Y hay mucha gente que lo hace. Hay muchas personas que lo hacen, pero aún peor a las tarjetas de crédito está el tema de realmente de los prestamistas particulares, que son personas que obviamente no lo critico porque tienen su nivel de riesgo. Es decir, tú salir a prestarle a una persona sin haberle hecho una adecuada depuración, te estás arriesgando a que tu dinero no regrese, pero te penalizan con los intereses. Los intereses son muy altos. Entonces el tema de las deudas de prestamista, de financiarse con tarjeta de crédito y las deudas de consumo, yo no las recomiendo. Para mí son cosas que se deben eliminar totalmente porque obviamente no te dejan crecer, no te dejan avanzar porque eso te quita la poca liquidez, el poco dinero que te puede quedar de tu quincena para tú ahorrar o invertirlo en otra cosa se lo llevan las deudas. Si estás en ese caso, ¿cómo salir de eso? Es muy importante primero acceder al sistema financiero bancario organizado. Eso es muy importante que usted sepa que los bancos están ahí con sus regulaciones y que existen los préstamos personales donde con una tasa de interés adecuada porque es importante que usted también vea diferentes opciones. En el país tenemos muchas entidades en las cuales usted puede comparar y usted puede hacer un préstamo para consolidación de deudas. Es decir, si usted le debe a la tarjeta de crédito, le debe al prestamista y aparte está pagando una televisión o una lavadora. Y debo el carro también. Yo le recomiendo, la deuda del carro es otro tipo de deuda y ya te voy a explicar cómo es así y si se puede manejar. Pero todo lo que se refiere a deuda de consumo y tarjeta de crédito y prestamistas particulares no la recomiendo y entonces en este caso es bueno tomar un solo préstamo con una tasa mucho más favorable, saldar todas esas deudas que tienen una tasa de interés muy alto y quedarse con una sola cuota. Esa es mi recomendación y luego de que sale esa parte que ya se quede sin deuda, ese dinero que destinaba a esa cuota, destínalo al ahorro y usted va a ver como realmente su estilo de vida va a empezar a cambiar. Que se quede eso como un hábito ya, luego pagaste tus deudas, tú pagabas una cantidad cada mes, bueno ahora... Exacto, págate tu mismo. Entra el cerdito ahí para ti mismo. Así es. Entonces las deudas buenas. Sí, las deudas buenas, por ejemplo, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que el mercado laboral del país no es un mercado laboral donde tú inicias con altos salarios, aunque el tema de tú crecer en las finanzas realmente no depende de cuánto a ti te ingrese o no, tiene que ver mucho con tu organización. Ahora bien, todos aspiramos a ir creciendo, a ir teniendo un mejor desenvolvimiento y por qué no, tú puedes aspirar a tener un carro. Entonces hay varios indicadores que primeros tenemos que prepararnos antes de acceder a una deuda para que ésta pueda ser buena. Si tu propósito es tener un carro, lo primero es que tienes que... ¿Cuándo vas a estar listo para tener ese carro? Cuando mínimo tengas de un 20% o un 30% del inicial ya ahorrado. No se recomienda ir a tomar una deuda de un 90% de lo que te va a costar un vehículo o básicamente de casi un 100%, que ninguna entidad financiera organizada te va a financiar un 100%. Entonces, si tu propósito es tener un vehículo, empieza a ahorrar y cuando tengas por lo menos el 20% o el 30% del vehículo que se adapta a tu necesidad, entonces en ese momento ya tú estás listo para tener un préstamo de un carro. Para mí esa no es una deuda mala, ¿verdad? Sino que es una deuda aceptable porque es una deuda con propósito y planificada. Y ahora que hablamos eso del carro, hay personas, hay ferias que se realizan anuales donde se dan unas facilidades para adquirir un vehículo. Hay muchas personas que compran vehículos cero kilómetros de marcas que quizás su mantenimiento sale un poquito más costoso que otros y luego de pasar un tiempo entonces tienen que devolver el carro porque no pensaron o no sopesaron la cantidad de dinero de que ese carro le iba a consumir mensualmente. Sí. Hay muchas guías que hablan de hecho de consejos para adquirir tu primer vehículo. Es importante que la persona primero estudie un poquito al respecto de cuáles son esas posibilidades que tenemos que tener en cuenta para adquirir un vehículo. Un vehículo es como una casa, tú tienes que elegir de acuerdo a tus posibilidades. Si realmente tu nivel de ingreso son 50 mil pesos al mes y lo que puedes pagar es una cuota de 10 mil pesos, bueno y a lo mejor el inicial no debe ser muy alto, pues entonces tú tienes que ponerle un tope también a cuál va a ser la característica y qué monto va a ser el vehículo que te vas a comprar. Podemos tener muchos sueños de querer un Mercedes-Benz, sin embargo todo se tiene que adaptar despacio a lo que uno puede pagar y obviamente elegir el vehículo que teniendo en cuenta la parte del consumo del combustible, la parte del mantenimiento como tú dices y también la parte del seguro porque ya luego que uno adquiere algo es bastante importante que también usted le coloque un seguro. Claro, porque si no será echando dinero a la nada, ¿verdad? Así es. La parte de las tarjetas de crédito, que la tocamos ahí un poquito por arriba, pero hay muchas personas, bueno yo conozco, voy a hacer como un chiste de una televisora de niña que dice yo tengo un amigo, 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 que tenía varias tarjetas de crédito y sentía eso como un premio, el hecho de que los bancos le llamaban para decirle mira tengo una tarjeta de crédito para ti de tanto monto y era como que mira tengo todas esas tarjetas, los bancos me llaman para tenerlas todas. ¿Es bueno eso? Mira, la parte de las tarjetas de crédito es un tema que hay que saberlo manejar. Yo no digo que sea malo el tener por lo menos de una a dos tarjetas de crédito, pero tantas no es recomendable. No es recomendable porque realmente la mayoría de los consumos, los seres humanos, los seres humanos lo hacemos por impulso. Entonces tú siempre tener dinero disponible porque realmente es dinero que lo que uno no calcula es que en 20 días lo va a tener que pagar luego. No, entonces que no duele porque como es una tarjetita y tú te quedas como que no importa, toma la tarjeta. Es tener un abanico de tentaciones muy amplio. Yo realmente recomiendo que no se tenga más de una o máximo dos tarjetas de crédito y que se tenga realmente después que usted se sepa administrar. Mientras usted no esté consciente de que sabe llevar una administración de sus finanzas personales, mejor ni tenga tarjeta de crédito. Yo recomiendo que los gastos se hagan en efectivo. Bueno, se están escuchando. La tarjeta de crédito hay que pagarlo de 20 días para quienes se hacen pensando que le están regalando el dinero. Pero a ver si es verdad el hecho de que tener tarjetas de crédito te abre, bueno, hace que tengas crédito y que los bancos te puedan tomar en cuenta a futuro para poder darte algún tipo de préstamo personal o para sacar un vehículo, por ejemplo. Sí, así es. Realmente hay algo que se llama buro de crédito, que hay dos empresas en el país que lo tienen, también que realmente para tú tener acceso al crédito, ya sea en los bancos o cualquier otra entidad, te monitorea por ahí y ve cuál es tu comportamiento. Por eso te digo, no es malo. Ahora bien, siempre y cuando usted vaya a tener un comportamiento adecuado con las mismas, porque como es positivo para usted poder mostrar de que se manejó bien, también es negativo si no lo hace. Entonces, por eso, hasta que usted no tenga sus finanzas en control, no tenga muchas tarjetas de crédito con una y de un límite adecuado, si usted se sabe manejar, está bien. Vamos, que están escuchando bien. Tengan ahí la notita. Ahora viene algo muy importante y es la parte de los ahorros. Pero, vámonos primero a unos comerciales y al retornar, para que vayan dirigiendo toda esa información que le hemos dado con las tarjetas de crédito y las deudas. Yudel Caúl no se va, para que entonces usted termine el programa con ya su planificación de ahorros realizada para cuando termine el año. Estamos de vuelta en la caja, a ver, hablando de temas financieros con Yudel Caparra. Y dejamos un tema en el aire, que fue la parte de los ahorros, donde en muchas ocasiones lo dejamos como de lado. O, bueno, si me sobra, yo voy a ahorrar. No, este menos. La otra meta, ay, pero es que ahora que estoy ganando eso, para después lo voy a dejar. Vamos a hablar del ahorro. Bueno, el ahorro. Hay una frase que dice que el ahorro es una de esas cosas que es mucho más fácil decir que hacer. Porque realmente no es fácil. Si les digo que es fácil, le estaría mintiendo. Sin embargo, el ahorro tiene una definición. Es un hábito. Es un hábito. Es igual que usted decir que se va a levantar todos los días a las 5 de la mañana. Usted tiene que, sabe que para eso tiene que acostarse un poquito más temprano, poner un despertador. Hacerle caso al despertador. Hacerle caso al despertador y levantarse. Pero realmente es una satisfacción y es algo que nos ayuda a lograr nuestros propósitos, ¿verdad? Y metas financieras. Entonces, definitivamente, el tema de ahorrar no es algo que se debe postergar. Mucha gente me pregunta, Yudelke, ¿cuál es el mejor momento para ahorrar? Y yo le digo que el mejor momento de empezar a ahorrar es hoy. Aunque tenga deudas. Mira, las personas que ya tienen su vida financiera, ¿verdad? Un poquito en problemas. Realmente, en los talleres, yo trato de hacerle como un espejo. Cada quien hace como su estado de resultado. Yo se lo voy haciendo de manera guiada. Y si tú supieras que se ven muchísimas oportunidades. Aún una persona que entiende que está sobregirada, que lo que gana no le da para nada. Cuando empezamos esa conversación de decirle, sí, porque a uno el dinero no le da. Sin embargo, los fines de semana hay que ir a comerse un helado. Porque total, ya, como quieras, no te va a dar deudas. Y así uno sigue en eso y en eso. Y lo que hace es crecer el hoyo realmente en el que estamos metidos. En vez de tener una conciencia de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, así que el primer paso, aunque tú tengas deuda, es hacer ya lo que hablamos. Ver qué es todo lo que estás gastando. Y tener, hacer un plan drástico de acción. Porque no es conveniente que si usted sabe que tiene un problema, usted siga haciendo lo mismo. Claro. Porque usted no va a obtener resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, ya luego de que usted haga su revisión y vea dónde están sus oportunidades. Que a veces hay que hacer cambios drásticos. Pero, a veces, si usted sabe que usted no puede pagar ese gimnasio, no lo pague. Déjelo. Váyese al parque a correr. En el parque. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Si realmente no todos los fines de semana se puede ir al restaurante, pues no se puede ir. Entonces, el tema del ahorro es una decisión muy importante. Y mira, no tiene que ver ni siquiera con nivel de escolaridad ni con la profesión que tú ostentes. Porque realmente yo conozco muchos profesionales que son muy buenos en lo que hacen y tienen muy buenos ingresos. Y no ahorran, no se administran bien. Entonces, es una decisión que tiene que ir acompañado de un propósito. Es decir, realmente tú nunca vas a ahorrar porque simplemente ahorrar es bueno. Tú le tienes que poner un apellido a ese ahorro, una meta. Quiero decir, bueno, yo voy a ahorrar porque quiero cambiar el carro. Exacto. Es decir, tienes que tener un propósito puntual de por qué vas a ahorrar. Ahora bien, los ahorros yo recomiendo dividirlos, ¿verdad? En varias partes. Tiene que haber un ahorro para un fondo de emergencia. A cualquiera se le puede presentar una enfermedad, que se me dañó el carro. Un imprevisto se puede presentar. Entonces, para eso es importante que se tenga un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia es recomendable tenerlo líquido. Es decir, que no sea algo que usted diga, bueno, yo tengo 10 mil pesos ahí, pero decidí comprar este equipo. Que si yo quiero, cuando lo necesito, lo vendo. No. Ese dinero tiene que estar líquido. Tiene que estar 10 mil pesos en una cuenta que hay muchas opciones dentro de las entidades también financieras. Donde usted puede, de hecho, ir obteniendo un interés por ese dinero que usted está ahorrando. Pero si también nos vamos en un orden. Mucha gente a veces me pregunta, ¿qué porcentaje de mis ingresos yo debo ahorrar? Bien. Y eso va a depender mucho. Hay muchas personas ya que son tan expertas en el tema del ahorro y de las inversiones, que ahorran hasta casi un 30% de sus ingresos. Wow, eso es bastante. Porque casi siempre hemos escuchado el monto de un 10% de tu sueldo. Eso te digo que es para ya las personas que estén muy acostumbradas y muy expertas. Sin embargo, lo adecuado debería ser un 10%. Y para el que no tiene el hábito, que empiece hasta con un 5% de sus ingresos. Bien, si usted gana 10 mil pesos, un 5%, son 500 pesos que usted va a disponer para ahorrar cada mes. Pero usted se va a dar cuenta que después que usted vaya poniéndole propósito a esos ahorros, realmente va a ser maravilloso. Y cuando usted diga que, bueno, yo voy a ahorrar porque yo no quiero que el próximo año escolar de los niños me agarre con el mismo problema de tener que ir a buscar el dinero de los útiles escolares prestados. Y yo voy a ahorrar. Y entonces cuando usted compare esa satisfacción de que lo tenía ahí para comprarlos. De que tenía ese dinero disponible para comprarle los libros a sus niños. Y usted compare esa sensación con lo que usted experimentó el año anterior, cuando lo tuvo que ir o a pagar, endeudarse más con la tarjeta de crédito, o a buscarlo donde un prestamista, o a pedir un adelanto de salario en el trabajo. Cuando usted compare esas sensaciones, usted se va a dar cuenta de que realmente vale la pena la planificación y tener un ahorro con un propósito. ¿Recomiendas tener todo el ahorro en una sola cuenta o distribuido? Y así uno le pone con nombre. Bueno, en tal entidad tengo este ahorro que es destinado para esto. ¿En tal entidad tengo este ahorro destinado para esto? Sí, como te decía, yo recomiendo tres ahorros. Un fondo que tiene que ser para emergencia. Vamos a decir que usted va a ahorrar el 10% de su salario. Y de ese 10% usted va a destinar un 3% para el fondo de emergencia que usted va a ir construyendo. Eso es bueno que usted lo tenga, como le dije, en una cuenta líquida. A veces puede ser un certificado financiero de 30 días, ya después que usted tenga de un monto X en adelante. Mientras tanto no lo tenga, les recomiendo que lo tenga en una cuenta de ahorro sin tarjeta para que no se le ponga la mano, de ir a sacarlo al cajero, sino mejor en una libretita bien tradicional. Después de eso, por ejemplo, puede destinar otro 3% o un 5% para el propósito que vaya a tener, qué sé yo, comprarme el carro o a lo mejor ahorrar para el inicial de la casa. Y finalmente hay que ahorrar para un fondo a largo plazo que sirva, qué sé yo, para el retiro. Para el retiro todos tenemos que empezar a ahorrar hoy, aunque no sepamos a qué edad nos vayamos a retirar, pero sí para tener ese dinero que nos va a dar libertad financiera en algún momento. Bueno, yo sé que todos los televidentes ahí estaban anotando y se fueron con muchísimos conocimientos de esta entrevista. Nosotros te agradecemos muchísimo, Yudelka, que hayas venido a La Caja Verde y esperamos de que más adelante vuelvas con otro tema que yo sé que la gente tiene muchísimas preguntas al respecto. Y por favor, para que compartas tus redes y puedan seguir de través de tu página de Facebook. Sí, bueno, así es. Los temas de la finanza son súper extensos. Me pueden seguir en Facebook, en Finanzas en Control. Por ahí siempre comparto muchos tips interesantes. Y nada, muchísimas gracias, Lisper, por invitarme. Yo muy complacida de compartir con tu público. Bueno, ahí ya saben dónde pueden contactarla. Hasta aquí hemos llegado nosotros. Muchísimas gracias.